Bueno, Eduardo, cuéntame un poco, han pasado cuatro años creo de tu anterior película, que habías rodado y vas muy seguido, ¿cómo es que te has lanzado ahora por cerca de tu casa? ¿Por qué decidiste hacer una especie de musical? Cuéntame un poco. Bueno, pues de hecho el proyecto empezó pocos meses después de acabar la última película, lo que pasa que los proyectos en este país se eternizan mucho, eso tiene desventajas, y tiene ventajas también porque nos da oportunidad de poderlos trabajar más a veces, ¿no? Pero la verdad es que el primer input lo tuve hace más de tres años, cuando empezaron a surgir todo el tema de las noticias estas de los desahucios y empecé a ver una realidad que yo desconocía o que como mínimo no la había focalizado tanto como la estaba focalizando en aquel momento, empecé a interesarme por el tema, en principio pensando en hacer una película, sino simplemente porque me conmocionó lo suficiente como para explorarlo un poco, y entonces entré, pues bueno, visité la PA, estuve en asambleas, estuve también viendo algunos desahucios, y a partir de aquí empecé a pensar que sería muy bien hacer una película, una historia, pero no desde una perspectiva como la que podía encontrar en los informativos o en los reportajes, que eso el espectador de alguna manera ya lo sabía y además está abrumado por cifras y tantos desahucios al día, etcétera, sino focalizarlo en una familia, ¿no? y intentar explicar el drama desde un modo más emocional, más, bueno, que el espectador pudiera empatizar de una manera más sentimental, por decirlo de alguna manera, o a través de los sentimientos y no tanto desde el punto de vista social, entonces luego vino el tema de pensar que quizás estaría bien alcanzar esa emocionalidad o esos clímax emocionales con canciones, empecé a pensar de una forma muy tímida que podía ser un musical sobre los desahucios, que me costaba mucho decirlo, y de hecho aún me cuesta hoy decirlo así porque me parece que en realidad es una historia sobre los desahucios, pero con canciones, para decirlo de alguna manera y bueno, pues yo tenía un sueño muy, un sueño que era trabajar con Silvia, a la que admiraba profundamente por el talento, la magia, la verdad que tiene, cantando, la había visto en algún concierto, la había visto también en algún montaje teatral, en que cantaba, y entonces pues esas dos cosas confluyeron y entonces pues el sueño se empezó a hacer realidad, ¿no? Y aquí estamos. Como dices, se empezó hace tiempo, quizás ahí estaba más en auge lo de los desahucios y ahora ¿crees que se ha calmado un poco el tema? ¿No sale tanto en los celediarios? ¿Es una cosa que ha pasado a segundo plano? ¿O crees que sigue estando en...? Yo creo que continúa siendo un drama de dimensiones brutales, lo que pasa que a veces somos muy compulsivos, ¿no? Es decir, una cosa nos preocupa muchísimo durante un tiempo y pasa a primera página y al cabo de una semana nos olvidamos. Yo recuerdo ahora, no hace mucho, con la crisis esta de los refugiados, la imagen de, ahora no recuerdo el nombre del niño aquel, en la orilla del mar muerto, eso creó una conmoción, la gente llamaba, ofrezco mi casa, etc. Desde un punto absolutamente noble y solidario y comprometido, pero después yo creo que como que dejan de interesar por qué pasan otros temas o por lo que sea y entonces parece que ese conflicto ha desaparecido, pero el conflicto continúa latente, continúan habiendo refugiados y continúan habiendo desahucios, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que está por resolver, pero que en cualquier caso es un tema que ha sacudido durante tanto tiempo, por lo menos, continúa sacudiendo a la gente que tenemos cerca, a nuestro entorno, que yo creo que es muy interesante que haya una película o cinco o seis, es igual, que de alguna manera deje constancia o que como mínimo deje una memoria de eso, ¿no? Silvia, ¿cómo ha sido tu primer trabajo detrás de las cámaras? ¿Cómo te has encontrado? Bueno, frente a ellas. Pues, la verdad es que muy bien, muy bien. Bueno, también fue la última etapa de todo un proceso de trabajar en equipo, ¿no? Tanto primero con Eduard hablando mucho del tema, convenciéndome de que lo veía claro, a pesar de no haberme visto nunca actuar, y luego, precisamente la temática, ¿no? Es que ahora estaba escuchando y pensaba, claro, es que fue uno de los puntales para decidir, o sea, quiero ponerme en esta historia, quiero formar parte de este intento hecho con tanta valentía, poesía y corazón de contar una realidad tan triste, pero que quede constancia y contarlo desde otro sitio. Eso me convenció mucho, a pesar de que tardé mucho de aceptarlo, pero al final, cuando llegó el momento de las cámaras, yo casi no lo recuerdo, llevábamos tanto tiempo con el guión, haciendo las canciones, que luego ya recuerdo cuando grababa a los actores, que me di cuenta viéndolos cantar, que lo que tenía que hacer era hacerlo desde la humildad y la verdad, ¿no? Lo que yo como músico valoraba en alguien que no era cantante, o sea, que es lo que a mí me emocionaba de alguien que no es cantante cantando, pues su fragilidad y su verdad, entonces sirvías desde aquí, ¿no? Entonces yo llegué allí y fue, ayer lo he pensado, digo, realmente es muy mágico, ¿no? Y se parece mucho al juego, ¿no? De los niños. Me aprendí las palabras, estaba en muy buenas manos, creo que esto es básico, porque para poder confiar tienes que sentirte, pues, valorada también, yo me sentía muy valorada, que confiaba en mi manera de expresar las cosas, con mucho espacio, la historia, todo estaba muy cuidado, entonces simplemente paseaba y me iban engañando, ¿no? Yo había hinchado el alma del personaje a partir de las canciones, me ayudó mucho también, me quitó mucho peso pensar que yo no representaba a Sonia, sino representaba un colectivo de gente que estaba sufriendo esta historia, esto le daba más sentido a que yo estuviera ahí, y luego me dejaba hipnotizar por cada actor, que además cada uno tiene su estilo, su manera, su respirar, y me sacaban a bailar, y a veces, pues, parecía que sabía bailar, y sobre todo pensaba que comparte, intentar estar en el lugar, ¿no? En ese momento, y escuchar, y no apretar, no intentes hacer nada que no te pasa, no vas a hacer el papel de tu vida, intenta estar aquí, escuchando y disfrutando, ¿no? Como, ¿a dónde va esto, no? Y me lo pasé pipa. El colectivo Antidesahucios tiene un fuerte peso en la película, no sé cómo fue el trabajo con ellos, si conocisteis casos de gente que estuvo desahuciada, como un poco ese proceso de trabajar el papel también. A los dos, básicamente, primero Eduard, y tú sí que llegaste a conocer a alguien, no sé, un poco la situación. Bueno, yo básicamente, a la que pensé en la posibilidad de hacer una película, o intentar escribir un guión sobre el tema, intenté contactar con ellos, de hecho contacté, vamos, y estuve hablando, y visitando, ya he dicho, asambleas, y acciones y desahucios, porque para mí era muy importante tener su complicidad, en el sentido de que yo no quería ser un elemento que entra allá y que pueda parecer que es un oportunista, ¿no?, que vaya a ver qué saca, ¿no?, un poco, sino que también con mucha humildad ir allá, ver y entender que el protagonismo no era de la película, el protagonismo era del tema, intentar de alguna manera acercarme con muchísimo respeto y, sobre todo, intentando, que eso fue para mí una de las inquietudes más grandes, ¿no?, no frivolizarlo, porque a veces te pones a escribir y piensas, ay, esto es aburre, voy a hacer esto, ¿para qué?, y no te das cuenta de poco a poco, con las mejores intenciones, acabas frivolizando el tema, ¿no?, entonces ellos me servían mucho para no escaparme de eso, ¿no?, para estar centrado en lo que era y no irme a hacer una película que en un momento determinado, pues fuera mi cabeza delirando, ¿no?, sino que estaba ya muy concreto y que ya intentaríamos que fuera lo más atractivo posible, pero que fuera aquello, ¿no?, y para mí también era muy importante que después, pues una vez acabada la película, cuando ellos la vieran, de alguna manera se sintieran reflejados o se sintieran de alguna manera representados o no sé cómo definirlo, ¿no?, es una película muy poco panfletaria, de hecho, es muy emocional, es una película que habla de sentimientos, no tiene un discurso político constante ni muchísimo menos, pero me interesaba que eso, de alguna manera, ellos se reconocieran y la verdad es que el pase que hicimos para la gente de La Paz de Barcelona, en ese sentido, fue muy emocionante porque salieron todos con lágrimas en los ojos y realmente muy agradecidos, además, muy agradecidos de verdad, de sentimiento y a mí me emocionó mucho cómo se cerraba el círculo, ¿no? Sí, también, bueno, yo no tuve ninguna entrevista directa, hablábamos mucho del tema y sí que mire muchos vídeos, también cuando estaba buscando sonidos para hacer la canción de los créditos, la verdad es que intenté quedar con unas personas, no fue posible porque, bueno, hay otras prioridades, no era una prioridad hacer una entrevista conmigo, pero bueno, la verdad es que había información de sobras, pero sí que recuerdo un momento muy especial de contacto con la realidad y de también cerrar el círculo un poco antes, que es en la última escena de la película, que se ofrecieron de extras los de La Paz de Girona, entonces, era muy importante que ellos estuvieran ahí, ¿no? Era una evidencia de que ellos estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo y además era muy bestia y crudo ver la realidad como se mezclaba, pues, con la ficción, ¿no? Porque era gente que estaba interpretando lo que hacen cada semana y la mujer de al lado, pues, se emocionaba y me contaba, a mí me desahucian tal día y la otra a mí me desahuciaron y yo empezar a llorar con ellas y decir, hostia, pues, por esto sirve esta película, ¿no? Para que quede constancia de qué es esto, ¿no? Y también, bueno, igual no toca, pero al principio hablabais de esto, de que la gente se acostumbra a ver estos casos y creo que fue un gran acierto de Eduard centrar la película en el principio de la crisis, ¿no? Contando los primeros casos, ¿no? Cuando la gente le vivía como un fracaso personal, explicar ese viaje desde las personas, ¿no? No desde la política, sino que vivían, aparte de todo lo que vivían, el desastre que estaban viviendo, lo que tenían que sentir de más. Y ese final, ese momento explica cuando se une todo el mundo, ¿no? La generosidad real de toda esa gente y que fuera con personas afectadas en la vida real, pues, tenía todo el sentido y la crudeza, ¿no?